La verdad, y esto es caminar hacia el sol. Camino y mis pasos se dirigen hacia el sol Entre mil espacios se divide mi dolor Para mí tu sonrisa, para mí se terminó Mientras en mi mente dibujabas el adiós No, no está en tus manos decidir quién es mejor En los sentimientos solo manda el corazón No, no está en tus manos decidir quién es mejor En los sentimientos solo manda el corazón Camino por el mundo y voy gritando mi dolor Lo que prometiste, ya breve se te olvidó Ya no quiero hablarte, ya no quiero verte más Pero eso no importa, yo solo quiero caminar Hacia el sol, hacia el sol Solo quiero caminar hacia el sol Hacia el sol, hacia el sol No, no está en tus manos decidir quién es mejor Solo quiero caminar hacia el sol Solo mata el corazón No, no está en tus manos définición No, no está en tu forma ¡Uh. Gracias por ver el video.